Te creí cuando me dijiste Que el amor existe en tu corazón Te creí cuando me prometiste Que siempre contigo yo iba a contar Te creí que yo te importaba Y que nunca por nada Tú me ibas a dañar Y hoy yo estoy llorando por ti Porque yo sí me enamoré de ti Aunque tú te burlabas de mí Que te perdone Dios por mí Y que no te castigue Por haber nacido así Música Y de que yo Haya caído en tus redes De alguien que ni ella se quiere Y que solo ha causado dolor Gracias Gracias Por darme esta lección Aprendí de la mejor Y te prometo Ya no creer en el amor Y hoy Yo estoy llorando por ti Porque yo sí me enamoré de ti Aunque tú te burlabas de mí Que te perdone Dios por mí Y que no te castigue Por haber nacido así Por haber nacido así Que tú te creí que yo